¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? No vamos a decirle, abandone el país. Pero sí, tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo está la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Porque, ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México, a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto, al gobierno de Canadá. O sea, parece Estado asociado, juntos. Es que ellos quisieran tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. ¿Es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa en la relación bilateral mexicana? No, la relación se continúa. La relación continúa, pero ojalá haya, de parte de ellos, una ratificación de que van a hacer respetos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país. Pero mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. ¿Con la embajada? Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? Sí, también, claro, claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa. O sea, porque nosotros no vamos a darles consejos allá, ni a decir qué está bien y qué está mal. Entonces, queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías.